La justificación de los votos en todas las comisarías de la provincia, en el departamento central, en los box que tenemos para atender al público, se va a extender de 8 a 18 las constancias de una emisión de voto. Recuerda a la comunidad que a más de 500 kilómetros recién se va a justificar una emisión de voto. Eso después, para que la comunidad también recuerde, que cada uno de los interesados debe concurrir, tiene 60 días para concurrir a la sede del Tribunal Electoral para que les justifiquen la nueva emisión de voto.